¿Qué mensaje celta hay para los leones estos momentos? ¿Qué mensaje celta? El fresno. Experimentáis una gran satisfacción por el dinero, pero no para guardarlo, sino para multiplicarlo. Siempre os guiáis por el sentido práctico, hacia todo lo que representa la ganancia. No dudaréis en empeñaros a fondo para conseguir los bienes materiales que deseéis, pero después es fácil que lo malgastéis, después en lo que os costó conseguirlo. Esta carta suele también representar a los sagitarios. Os soleís también vivir amores platónicos. Y a los romanticismos y la ternura. Sobre todo, siempre buscando, pues, como bien dice, amores que no existen. Vamos con otro mensaje. Cuchulán. Dios Cuchulán. Héroe y guerrero dotado de una habilidad, una fuerza y un ardor fuerte. Fuera de lo común. Es una especie de Hércules celta. Su locura le hace romper todos los esquemas. Aprendiz que trabaja para reconstruir su interior. Es necesario liberarse de todos los caprichos y ambiciones y afrontar desnudo el propio destino. Aléjate de los esquemas restablecidos. Olvida los condicionamientos y vuelve a la carga. Como un hombre nuevo. Solo después de vaciar la copa la podrás llenar de nuevo hasta arriba. Esta carta, pues, también a veces alude a los escorpios, a los acuarios. Posiblemente puede que alguno de ellos esté en vuestras vidas. Y vamos con el mensaje de mis hermosas diosas celtas. ¿Qué mensaje hay para los leones estos momentos? ¿Qué mensaje hay para los leones? Bueno, se ha salido la diosa Ginevere, el verdadero amor. Las conmociones románticas de tu corazón han impulsado al universo a enviarte un gran amor. Bueno, para algunos, Leo, esta diosa os está anunciando que llega a vuestras vidas el verdadero amor. Gracias, Dios apriete el mensaje.